Música Esta fin de semana recién pasado, personal de la Prefectura de Carriñeros Cachapual, en conjunto con personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Comuna de Arrancagua, procedieron a la fiscalización de diversos locales de alcoholes, detectando en tres de ellos, uno de ellos reincidente, la falta del permiso para expender bebidas alcohólicas, incautando alrededor de 500 botellas entre licores y cervezas, las que fueron remitidas a la Dirección de Crédito Prendario de la Comuna de Arrancagua. Además, sus propietarios fueron citados por jugado de policía local de esta comuna. Música 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 Música